Jaime Arizabaleta acusó a Petro de ponerlo en peligro de muerte, tras vincularlo con el hombre que lo amenazó. Esto dijo. El activista que buscó ser candidato a la alcaldía de Cali, sin éxito, se refirió a la mención que hizo el presidente de la república en sus redes sociales sobre un presunto adoctrinamiento a su agresor. Un nodo rifirrape en redes sociales protagonizó el domingo 10 de diciembre en redes sociales el presidente de la república Gustavo Petro y el activista Jaime Arizabaleta. Luego de los comentarios en los que el jefe de estado lo responsabilizó por las amenazas proferidas por Manuel Romeo Sacro Ramírez, que se hizo viral por un video en el que amenazó de muerte al primer mandatario, al decir incluso que le cortaría la cabeza y jugaría con ella. Te vamos a acabar. Ya peí 70.000 hombres para un golpe de estado. Vamos a acabar contigo y a cortar la cabeza. Vamos a jugar balón contigo y con tus familiares. Tu hijo, tu mujer, tu nuera y tu nieto. Con todo, vamos a acabar. Es un mensaje bien bravo que te estamos dando. Siguen haciendo daño y están alojando gente. Estamos hartos de ustedes, afirmó Sacro Ramírez, envidiado que fue denunciado por Petro y que ameritó el pronunciamiento de la fiscalía. La polémica se centró en esta ocasión por la publicación de Petro en su cuenta de X, en la que mencionó a Ari Zabaleta como nombre detrás de estos incidentes. En otras palabras, acusó de adoctrinar al sujeto para que la emprendiera contra él, con comentarios despectivos que causaron toda clase de reacciones en las redes sociales. Mi amenazante, se dejó lavar el cerebro por el odio de Jaime Ari Zabaleta y termina en esto, un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia. Ningún medio en el país le ha contado que la reforma pensional propuesta va en su favor porque libera recursos del estado para pagar un bono pensional a tres millones de personas de la tercera edad que hoy no reciben pensión", expresó Petro. La respuesta de Ari Zabaleta a los señalamientos del presidente. Esta publicación causó el enojo del joven opositor, que en su perfil de X se refirió a lo dicho por Petro y negó que él estuviera detrás de estos señalamientos. Asimismo, criticó cómo el jefe de estado lo puso en peligro con sus afirmaciones, al parecer en un apunte que tiene su origen por una foto que el hombre se tomó con el político, que intentó sin éxito aspirar a la alcaldía de Cali, en un anhelo en el que él finalmente dio el paso al costado por cuestiones económicas. «Petro me pone en peligro de muerte al asociarme con un tema con el que sabe que no tengo nada que ver. Haberme tomado una foto con un vendedor ambulante no me hace su cómplice ni nada por el estilo». «¿Qué pretende el presidente? No sea tan irresponsable», afirmó Ari Zabaleta, admirador de las políticas del presidente del Salvador, Nayib Bukele, en especial en materia de seguridad. Incluso se atrevió a comparar este caso con el que ocurre todos los días, según él, con simpatizantes del presidente, que lo amenazan de forma frecuente sin que sea el gobernante el responsable. «No soy un delincuente, soy un colombiano crítico del desastre en el que usted quiere convertir a Colombia. No pretenda criminalizarme ni amedrentarme. No comparto que las amenazas con que usted me contó nadie», enfatizó a Ari Zabaleta en su pronunciamiento. «No es la primera vez que entre ambos suceden este tipo de enfrentamientos entre Ari Zabaleta y Petro, aunque en este caso hay de por medio un señalamiento sobre una conducta penal que tienen problemas al hombre que amenazó de muerte al presidente, luego de que éste dijera que habría estado infundada por la opinión de terceros, en especial como le insinuó en esta situación por parte de uno de los opositores del Gobierno Nacional».